Me acompaña en esta oportunidad María José Caro, ella es comunicadora social de la Universidad de Lima. Ha seguido un máster también en la Universidad Complutense de Madrid. Y el motivo de esta conversación es sobre la publicación de su primer libro, La Primaria, un libro dedicado por Alfaguara, un libro de relatos. Si bien está dirigido a niños de 12 años en adelante, y como comenté en una reseña del blog, puede leerse perfectamente por cualquier tipo de público. ¿Cómo estás María José? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación Jaime. Bueno, sí, creo que con eso hacen el clavo, porque yo no siento que mi libro sea solo para jóvenes, sino como bien dices, puede ser leído a partir de los 12 años, porque creo que es una especie de reflexión acerca de las primeras experiencias que tiene alguien. Por eso se llama también La Primaria, porque son las primeras experiencias que tiene una niña frente a la vida, frente a emociones. ¿Y siempre quisiste ser escritora o este fue un inesperado descubrimiento? No, totalmente inesperado. O sea, de hecho yo no he sido la persona que... Porque siempre hay esta historia, no siempre es historia, pero... Muchos escritores les suele pasar que escribían de adolescentes, y a mí nunca me pasó eso. O sea, yo recién me he puesto a escribir a partir de los 18, 19, que empecé a leer un montón. Entonces, de leer tanto, ya se me metió el bichito y dije, yo también quiero hacer esto. Porque leía frases geniales que dentro de mí decía, en algún momento quiero poder hacer eso, transmitir algo así. Desde un punto de vista muy humilde, porque mis referencias son bien, no sé, Foster Wallace o John Fante, esa gente que dice cosas brutales. ¿Y en qué momento surgió este interés por la lectura? ¿Lo recuerdas, no? Siempre, ante todo un escritor es un lector, ¿no? ¿Y la lectura en algún momento te empuja a una persona a escribir? A ver, creo que yo llego a la lectura por intermedio de las películas. Veía películas, y había películas que me gustaban mucho, y descubrí que muchas de esas películas estaban basadas en libros. Un ejemplo podría ser, pregúntale al polvo que estaba basado en un libro John Fante. Entonces empecé a leer a Fante y me pareció genial. Entonces agoté a John Fante y luego empecé a agotar referencias que tenía a John Fante y así me fui moviendo por más autores, ¿no? Me gusta a mí mucho la literatura norteamericana. Y luego había dado otros pasos en base a eso. ¿Y de estas lecturas y autores, cuál consideras que han sido importantes, que te hayan, no sé, descartado la vocación por escribir o que te hayan interesado a sus tramas que te hayan llevado a escribir? John Fante fue el primero. El primero que agoté literariamente, ¿no? Porque de cosas muy simples hacía una prosa genial, o sea, de cuentos de temas mínimos, como era el caso de él intentando ser un escritor en Los Ángeles, en esta serie de libros que son sobre Arturo Bandini, que es Walter Ego, ¿no? Luego Berti Stonellis también, un psicópata americano y toda la seguidilla de libros. Latinoamericanos me gusta mucho El mundo pasó el Dan. Él para mí es un referente clarísimo. Luego Rodrigo Fresán también. ¿Y ya en qué momento es que empiezas a escribir o decir, bueno, o surge este impulso por escribir? Porque como te digo, o sea, leía demasiado, leía, no sé, cuatro libros al mes o algo así. Entonces, de pronto iba caminando y frases de libros que había leído como que se repetían en mi cabeza, ¿no? Cosas que para mí eran geniales y yo dije, me gustaría hacer eso, ¿no? Y aparte partiendo de la base de que al final las palabras son la cosa más cotidiana y lo más, digamos, ordinario que existe, porque es lo que usamos todos los días para comunicarnos, ¿no? Pero ordenadas de forma precisa y original puede salir algo genial, ¿no? Unas frases que te dejan, o sea, con la mente en blanco que es... Cuando a mí leo algo que me gusta mucho, que me marca, después de leerlo, siento que se me queda la mente en blanco un segundo. Y yo como que ahí han dicho todo lo que yo quería de alguna manera decir y no sabía cómo, en alguna imagen, en alguna metáfora. Entonces, yo quiero tratar de hacer eso, ¿no? Jugar con las palabras y tratar de que en algún momento, obviamente no en ese momento, pero evolucionando mucho pueda llegar a hacer eso. ¿Y ese primer intento por escribir fue a través de cuentos o...? Cuentos, sí. ¿Y te salió de manera natural o tuviste no sé qué...? Al principio me puse a escribir cuentos sobre X tema, ¿ya? Pero agarré más el hábito cuando justo escribí el primer cuento que está acá, que es a mitad de la noche, en mi libro que es la primaria. Y conté esta historia de una niña que sus padres se separan y se escapa con el hermano. Pero sentí que el personaje aún no había sido agotado, ¿no? Que tenía más ideas al respecto. Y ya me encaminé hacia ese tipo de cuentos, ¿no? Sobre la niñez y eso, una especie de vocación. Y precisamente, para empezar a hablar de la primaria, tu libro, habría que empezar hablando del primer cuento, que en 2009, una antología que hizo Jorge Slava, que se llamaba Palo y Astilla, estuvo incluido con otros cuentos, nada menos que de Vargas Llosa, de Alonso Cueto, de Carlos Eduardo Zabaleta, Galarza, etc. ¿En qué momento, cómo surgió este cuento? Ah, a mitad de la noche. Justo en esa época leía mucho John Fante. Entonces, lo que a mí me gustaba de John Fante era que contaba historias muy sobre la familia y muy cotidianas, que terminaban siendo algo brutal, ¿no? Algo que me encantaba. Entonces, dije, me gustaría partir de la familia de una primera experiencia, ¿no? De la primera experiencia de una niña ante, en este caso, la separación. Entonces, fue por ahí. ¿Y en qué momento ya empiezas a pensar en otros cuentos para formar un libro sobre esa temática? Porque terminé de escribir ese cuento y dije, no, de hecho, esa niña tiene más que decir, ¿no? Entonces, dije, voy a dejarla que hable más. Entonces, basándome en esta premisa de que quería hacer algo sobre experiencias primeras, la puse en situaciones primeras, ¿no? Por eso en el primario también. Y algo que quiero resaltar, para quienes todavía no leen el libro, es que, en cierta forma, estos relatos son una reminiscencia que hace una narradora adulta o joven sobre su niñez, ¿no? Claro. Que empieza en el momento que sus padres se separan, y luego va pasando por otra serie de experiencias, como, digamos, el aprendizaje, en que consiste dejar de ser niño para ir en camino a ser adulto, ¿no? En cierta forma es esa reminiscencia. Sí, y el enfrentamiento a la vergüenza, no sé, el primer amor, etc., ¿no? La muerte. El primer acercamiento a ese tipo de cosas que uno tiene de niño, ¿no? Y que al final, como dice, no quiero citar mal a la persona, por eso no voy a citar porque me acuerdo de la frase, que es como que la infancia es radiación que se niega a desaparecer. Entonces, al final, lo que uno es de adulto, está marcado también por esas experiencias primeras que tiene de niño, ¿no? Sí. Y lo curioso es que, como hablábamos en un inicio, la intención no era hacer un libro para jóvenes, para niños, digamos que... Pero ya, ¿cómo fue perfilándose ya de esa manera y, este, sí, hay que publicarlo bajo esa forma? ¿Cómo así fue eso? Porque... Me parece que sí, que los jóvenes ya están en una situación donde pueden evocar a la niñez también de esa forma, ¿no? Y me pareció que yo quería transmitir este tipo de mensajes sin ser tan específica como suele pasar en libros de literatura juvenil, ¿no? Que son más como una especie de moraleja explícita. Yo no quería hacerlo así. Entonces, jugué un poco con eso y lenguaje sencillo y traté de poner imágenes y cosas. Y ya en cuanto a la publicación, bueno, publicar un primer libro para cualquier autor siempre es complicado. Tú has publicado uno. Supongo que el papel de Jorge Slava ahí ayudó también, te ayudó tanto en la publicación como en eso, ¿no? Sí, claro. Jorge para mí es alguien a quien admiro mucho. No solo como escritor, sino también como persona y como maestro, educador. Entonces, yo siempre me sentí impulsada por él a sacar adelante este proyecto. ¿Y ya actualmente estás trabajando en otro libro? ¿Cómo te estás tomando ya eso de la escritura? Sí, estoy trabajando en una novela ahora. Y voy ahí... Algo no sería tan juvenil, sino más ya para el público adulto, ¿no? Soy en ello. Te preguntaba por esta relación con la escritura, porque en algún momento un escritor dice, bueno, es difícil vivir solamente de escribir, es un hobby, es algo que uno hace, no sé, por impulso. En tu caso, ¿cómo es la relación con la escritura? ¿Es un poco catártica? ¿Te permite explicar cómo es el mundo? Creo que me permite explicar cómo es el mundo y es algo del cual ahora ya no puedo presidir. O sea, creo que una vez que uno se mete en el camino de los libros y escribir y esto, es difícil y alejarse, porque se vuelve una necesidad, ¿no? Es la necesidad que también es catártica y también es sobre cómo uno ve el mundo, ¿no? ¿Y cuál es tu aspiración así como escritora? Sacar más libros adelante y seguir, seguir, seguir.